El 70% de la población en Santa María Tlahu y Toltepec se encuentra en un nivel de riesgo alto luego del terremoto del pasado 7 de septiembre. La ayuda es urgente, señaló el cabildo de dicha comunidad. La refinería de Salina Cruz fue cerrada otra vez por al menos tres semanas. El sismo de magnitud 8.2 dejó sin energía eléctrica a la planta de Pemex, lo que obligó a suspender el reparto de combustible, principalmente de turbosina. Los hundimientos y derrumbes en diferentes puntos de carreteras al interior de municipios de la región mixteca, como en carreteras federales, han provocado la inconformidad de automovilistas y ciudadanos por el riesgo que representan al referir que algunas de ellas habían sido reportadas por muchos años atrás sin que alguien haya hecho caso. Es bloqueada la carretera federal 183 que va de la ciudad de San Juan Bautista, Tuxtepec, hacia Huautla de Jiménez, a la altura de San Lucas Oquitlán, por un grupo de padres de familia de la escuela primaria Miguel Hidalgo. Los inconformes exigen la salida de maestros de la sección 59 y apoyan a profesores de la sección 22.